Cambiar las restricciones de contraseña Tú puedes decidir cómo quieres que sea la contraseña Como siempre ponen, contraseña son caracteres, descaracteres, no hay qué Aquí viene cómo se hace en Windows, ¿vale? Dice, entramos en inicio, en usuario administrado Pulsamos inicio Y buscamos la directiva de seguridad local Introduciendo la palabra dire ¿Lo veis o no? No No, no viene Vamos a poner directiva, a ver No Este es Windows 10, ¿no? No, este es Windows Windows, ¿seguro? No, pero digo este, este, este es Windows 10 Este ordenador Este es Windows 10 ¿No? Windows 8 Bueno, como no sé hacerlo Es que me da igual Es que el profesor no sabe No sé qué ¿Dónde está? Inicio, panel de control Vale, ya está Sistema de seguridad, herramienta administrativa Panel de control Sistema de seguridad ¿Dónde era? ¿Dónde está? ¿Algo administrativa? ¿Hay herramientas administrativas? ¿Hay herramientas administrativas? Herramientas administrativas Directivas de seguridad local ¿Vale? Quiero decir que tampoco Que yo Ni los tutoriales Casi ni Casi ni Hay que mirarlo Pero Directivas de cuenta Directivas de clave A ver A ver ¿Dónde pone? A ver Directivas de contraseña Como veis Como veis Las directivas están organizadas Pero aquí no viene de contraseña ¿Dónde viene? A ver Viene entre directivas de cuenta Aquí está Exigir historia de contraseña De cumplir Los requisitos de complejidad Longitud mínima De la contraseña ¿Vale? Hace falta Y tiene que tener 10 caracteres O tiene que tener Oso caracteres Y te explica lo que es ¿Vale? Vamos a ponerle Que tenga que tener Oso caracteres Además Vigencia máxima 42 días Bueno Pues le voy a poner 365 días Para que la tenga Cambio una vez al año ¿Vale? Requisitos de complejidad Habilitada ¿Vale? Dice Se habilita la directiva La contraseña De cumplir Tiene 6 caracteres 5 caracteres No sé qué ¿Vale? Pues ya está Ya os digo Yo leo Pero luego leo aquí Y me entero De lo que es Entonces aquí es donde se cambia Lo de Lo de que pueda escribir Cualquier cosa Como contraseña ¿No? Yo en este ordenador No va a escribir cualquier cosa Como contraseña Va a escribir algo Que sea complicado Y las páginas web No sé si las habréis visto Pero también tienen Este tipo de cosas ¿Habéis visto Wordpress? ¿Qué sistema Héis visto Wordpress? Eso no lo estamos viendo ahora Pues desde que ella lo crea cuenta En lo de crear cuenta Tiene Cómo poner las contraseñas No es igual que Windows Pero vamos Vamos a ver